Muy buenas mis relámpagos aquí tenemos 15D en un último vídeo y esta vez de verdad en serio es el último la he colgado pero es que chicos a la hora que es ahora mismo son las 1.25 de la mañana y ha habido una autorización en la beta y han metido a quien yo quería que metieran y pensaba que no iban a meter el protagonista de Final Fantasy XV que recientemente me lo pasé y es que me gusta mucho tío y lo he probado un poco en el tutorial para hacer algún combo y tal me gusta bastante a ver como se nos da el combate quiero acabarlo lo mejor posible es que hasta si pudiera ir a los 3 K pero si ya no creo pero ganarla quiero ganarla o sea Dios por fin lo ponen aunque sea en la beta me encanta este personaje a mi junto con Klock que lo han vuelto a meter o sea de lujo chicos vamos a ver como sale el primer combate online que he hecho con él tal cual he salido de entrenamiento y me he venido aquí directamente a grabarlo estoy super eufórico vamos a ver como va vamos vamos Noctis te muestra quien eres vamos Noctis a ver que hacemos uff vale voy a hacerle un Lux uff uff me ha salido un poco mal a ver no y casi le doy Lux y en Petus uff se va a atrasar es que no se como va aun bien la ulti se la he usado pero no se ahora en combate si se puede esquivar o no vale me da el va a hacer esto no no me deja hacer el Lux me pega el vale da igual sin problema chicos vale seguimos seguimos vale parece que pillo un poco el rollo a Noctis baja 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 no se me lo ataque vale nos hemos pegado los dos y me ha dado el bloqueo el aereo vale yo también te hago el aereo quiero ver como acaba el combate este pique concretamente no vale vale me da igual solo me son 1200 vamos vamos chicos vamos estoy super frico vamos vamos levanta Noctis por dios Lux vale he hecho el yo con el Lux así le doy Clouty uff me ha dado el bloqueo en la flecha vale no no espera para para calma calma que hace este vale he fallado ahora es la mía oh Clout me ha olvidado la ulti ni para atrás no se la consigo dar chicos me estoy poniendo muy nervioso voy a hacer el ataque de X para abajo y voy a hacer un spin contra él y voy a intentar tirarle la ulti vamos no 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 se lo tiran no me cago en la puta hay el Clouty yo me lío ya de con los nombres quiero hacerse la guapa no puedo chicos me estoy poniendo muy nervioso no 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 seguimos oh que persecución más larga hijo que haces tu Clout deja de tirarle cosas a mis compañeros vale me da el osea estaba jodido ahí eh vale me daba porque es que estaba delante de la caja y no podía esquivarlo de ninguna manera y creo que si le hacemos un combo ganamos vale no tengo que hacer uno más vamos a hacerle el luxificio de la victoria el luxificio de la victoria no y ganamos pero no quiero no 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 me niego me niego me niego voy a hacer un gameplay más largo chicos quiero hacer otro combate quiero hacer otro combate chicos estoy chupro eufórico con este tío vamos rápido rápido no a ver cuando te vas a dar en corta partida no quiero hacer otro combate si el combate me ha gustado mucho da igual tercero ya lo he hecho fatal da igual vamos vamos rápido 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 vamos 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 pues una batalla vamos mañana directo chaval o sea para mi mañana para vosotros este gameplay lo veréis el martes si no me llego o el lunes no estoy seguro ah me encuentro rápido el partido por favor estoy sobró frego en probar a este tío me gusta bastante los movimientos eso sí el tío estaba todo el rato escapando y dar el luxificio parece complicado no sé yo ahí es el segundo ataque de beat cuando suba el nivel 2 a ver qué tiene pero me gusta me gusta eso de empezar con el triángulo en plan para hacerle el lío con el chico de tu espalda mola bastante me convence me convence lo que intentaré hacer es con el ataque de abajo y X también puede hacer pupita el otro es de 3 golpes y el de arriba es para más para empujar así que bueno que hay un mejor beat va con otra partida vale vale ya que vaya con prisa y no voy con prisa es que estoy súper eufórico me encanta noctis tío su personalidad todo encima tengo el emblemita de noctis y todo si es que mi personaje alguien se lo ha puesto el luximpetur tiene lo que viene tiene lo que viene yo también vale decirle hola y a venga vamos 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 y vamos a poner no aunque no saldrá ojalá me dejemos vamos vamos hay dos noctis en el equipo y en Squall y sale Alejandro bueno me da igual me da igual contra un Garland un Sephiroth y un otro otro noctis hostias los dos tanto el Garland como el Sephiroth me pueden dar problemas de cerca hay de o sea por los ataques porque se acerca bastante para pegar vamos a ver y yo contra el Sephiroth de primera si no lo cambio vaya me va quedando claro vale nos estamos pegando y si continuamos pegando vale aparto ahora voy a hacer vale es que tiene mucho alcance le hago el lío lo monte Pío le tiro el Luxímpetus no es muy chungo eh dar con eso tiene que estar el tío contra la pared para ir bien es que tiene mucho alcance el Sephiroth tío vuelve ni medio normal voy a hacerle otra vez el mismo ahora es la buena le viene el Garland justo que rabia hijo me lo está reventando vale le vimos vale y pegamos a este que tiene bastante ataque especial ves que tiene el ataque de mucho alcance vale va a ser fielo de aporme otra vez me ha quedado claro vale pero lo bueno que tiene es que los ataques son lentos o sea tarda en hacerlos a ver si le puedo acercar otra vez estaría bien vale y como la peña no sabe con los ataques que hace bien a un Noctis vale voy a estamparle ahora Luxímpetus lagazo baby vale doble KO que un triple KO te juro que me da algo si hago un triple KO que bien chicos vaya victoria madre mía uff bien muy bien vale no no que bien doble KO bien bien chicos muy bien si buenas chicos en que este de las partidas será igual chicos no me vale la pena espero que os haya encantado el gameplay como siempre dale a like suscribiros y hasta la próxima tormenta